de San Simón. Pero Álvaro, no todos la logran. ¿Cuántas personas pueden ingresar al año a la universidad? Bueno, el cupo de la Universidad Mayor de San Simón es poco más de 80 mil estudiantes, pero también hay que tomar en cuenta que la demanda supera los 150 mil estudiantes. Es por eso que la demanda es alta en esta Casa Superior de Estudios. Claro, y son muchas personas que intentan ingresar, pero es por eso que también los estudiantes optaban esta manera, por así decirlo, más fácil para poder ingresar a la universidad. Álvaro, estas personas, estos sujetos que ofertaban el ingreso directo a la universidad, ¿cómo es que logran contactarse con los estudiantes? Bueno, todo inicia cuando un estudiante se inscribe a un propedéutico a un examen de ingreso. Dejan los datos correspondientes y, por supuesto, el número de contacto, el número de celular. A través de ello, estas personas, este grupo, consigue esta lista de contactos y es que logran captar, aglutinar en un grupo de WhatsApp, en una llamada Zoom, en una llamada Meet para poder informar precisamente todo este plan de trabajo que ellos tienen o esta oferta ilegal, por supuesto, que tienen para estos estudiantes. Hemos accedido en exclusiva nosotros a una llamada Meet, donde hacen la oferta pública a varios estudiantes que están en esta llamada sobre los servicios que ofrecen y principalmente el ingreso directo con pago a la universidad. Vea. ¿Qué cosa nos va a llegar? Lo que es el código. Siempre ha habido. Entrar así es rápido. Directo al ingreso, ya sin necesidad de inscribirse. Tengo muchos conocidos ahí dentro que les van a echar una mano. Pero, ¿cómo trabaja esta organización? Les hacen llamadas, realizan reuniones, los contactan por WhatsApp, donde les indican que desde siempre se ha realizado este tipo de ingresos directos, irregulares e ilegales a esta Casa Superior de Estudios. Siempre ha habido esto. Ya no es que de ahora, ¿no? Siempre ha habido. Entrar así es rápido, ¿no? André, escuchar precios bajos, precios medios, precios elevados, ¿ya? Lo único que les digo, los precios bajos siempre tienen que tener cuidado, ¿no? Un poquito es que a veces es estafa. Pero, ¿sabe cuánto cuesta el ingreso, ilegal, pero directo, a una de las caseras de la Universidad Mayor de San Simón, según esta organización? No necesitan inscribirse al examen de ingreso que va a ser el directo. Tampoco necesitaba inscribirse al propedéutico, directo al ingreso, ya sin necesidad de inscribirse. Y el costo es 6.5, o sea, 6.500 bolivianos. Todo es al contado. En un sobre Manila, ¿ya? Hay una fotocopia del carnet del estudiante, luego una fotocopia de su título de bachiller y una fotocopia de su certificado. Solo eso por el momento necesito, ¿ya? Lo que yo te digo es que es 100% seguro, ¿no? Según los postulantes que fueron contactados, esta organización operaba al estilo de una estafa piramidal. Es decir, que todo empezaba con un estudiante y un postulante en la parte más baja. Una vez ya con el dinero y con los documentos, procedían a llevar a los administrativos de esta Casa Superior de Estudios. Entonces, si ustedes traen más muchachos, se los hace la cebaja esta ya, como 4.65. Tengo muchos conocidos ahí dentro que les van a echar una mano. Hagamos esto. Ustedes, si tienen amigos, les piden 7, 2.50 para ustedes y 2.50 para mí. ¿Qué dicen? ¿Les parece? Hagamos eso. Así salen ganando ustedes también.